El convivir con ellos, el estar con ellos, creo que lo dije hace rato, te llena de fuerza de saber que a veces la vida no es tan dura como creemos, hay gente que está pasando por más cosas y más difíciles, pero creo que sí, lo fundamental de nosotros, y a mí me alegra mucho que Rayadas lo haga, la responsabilidad social de venir a convivir con ellos te hace más humano siempre. Sí, totalmente, y creo que te aseguro que tampoco nosotros lo vamos a olvidar, el poder darles ese momento de alegría, el compartirles también nuestros sueños y que ellos sepan que pueden llegar a hacer lo que quieren hacer si siguen trabajando y si siguen esforzándose porque lo que hacen es impresionante, creo que nos genera mucha paz, mucha tranquilidad y también fortaleza. El club siempre ha buscado eso, aquí como lo dices en la responsabilidad social, ahora con niños, pero a veces también vamos y sembramos árboles, tratamos de hacer, o sea, siempre algo para la comunidad y como te digo, a veces nosotros creemos que les hacemos un bien, pero creo que ellos nos generan más de lo que nosotros les damos. Gracias. Gracias.